Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a mi canal. Soy Paquejo, sí, sigo siendo Paquejo. Afortunadamente no me han despertado siendo Pepe, sigo siendo Paquejo. Y vamos a ver el capítulo número 7 de estas muchachas, cada cual con lo suyo. A ver, a ver que no puedo reírme muy fuerte, que justo me ha llamado la atención. Ok, recordad todo el mundo, aquí unas flechas rojas que hay señalan a un lugar, ese lugar en la descripción del vídeo, o los comentarios, porque me gusta poner facilidades, donde encontrarás un archivo para descargar y para ver con el capítulo y mi cara al lado para ver la reacción, chachi piruli. A cambio, pues yo que sé, si me dejas un like, pues te lo agradezco, la verdad. Y si no me dejas like, pues así vas a estar cuando cumplas 21 años, así. Así. Ahora, maldito, te he maldecido, o das like o acabarás como yo. Ahora, ¿y si ya eres calvo? ¿Cómo te amenazas si ya eres calvo? No hay nada peor, no se me ocurre nada peor. Gente, comencemos. Let's go. Let's go. Ah, da, 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 da. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 El libro está? ¿Qué? 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 No? ¿Qué? 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 ¿Qué?